Ya no temas amarme si tus caprichos como una jaura Apresionan mis sueños enamorado de la distancia No me dejan tus besos al besar el vuelo El jubiloso vuelo hacia los cielos por donde andaba No temas que me vayas siguiendo el rumbo de las bandadas Que vuelan tras el viento pero no logran calmar sus ansias Como canta arroz fresco de agüita clara Son tus frágiles pechos de los que bebo mujer amada Ay, apasionada flor, mi alado corazón jamás alzar a vuelo Me atas con tu amor y vivo la prisión de tu sesmero Si dejaras de amarme, serás soltarme Y ser en los cielos amor de nuevo pajarrante Y ser en los cielos amor de nuevo pajarrante Ya no temas amarme si soy cautivo de tus ojazos No ves que voy rendido a la ternura que dan tus manos Como un lazo de fuego tus devaneos Atándome a tu cuerpo me ponen celo entre tus brazos No temas que me vayas siguiendo el rumbo que yo soñaba Tú eres como el árbol que da cobijo entre sus ramas La libertad que tanto busqué volando La tuve encadenado a tus encantos de cuerpo y alma Ay, apasionada flor, mi alado corazón jamás alzar a vuelo Me atas con tu amor y vivo la prisión de tu sesmero Si dejaras de amarme, serás soltarme Y ser en los cielos amor de nuevo pajarrante Y ser en los cielos amor de nuevo pajarrante Y ser en los cielos amor de nuevo pajarrante